hola buenas tardes como están todos por ahí día de hoy es uno de los días que más trabajosos cuando está lloviendo porque batallamos entre el lodo y el agua para sacar las cajitas andamos por contrato pero ahora no porque ahora no se pudo por el lodo y lluvia pero llevo la lonchera así que vamos a agarrar algo para para comer y darle otra vez nuevamente así que a comer saludo para toda la raza que le tocó descansar día de hoy sabadito así está el terreno de la presa está un poco trabajoso caminar ahora pero ni modo así está la cosa era nomás lo que me va a comer ahorita voy a echar un lonchecita para empezar nuevamente a trabajar pero ahí andamos está bien bonita la presa como ha estado lloviendo muchos así que la planta está bien perro y y y y y y y y y Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz